Una Otra Vagada La Otra Vagada La Otra Señera Símbol de Generacions Ha donat al món la volta sincera En un nos a la nostra fichó La Otra Vagada La Gladería Fa si ho hem pogut aconseguir Colors de guerra blau i grana Sortim al camp Amb ganes de morir Per una afició Que ens ha clamat Y ara burrenti Exploración es morra Y ara burrenti Ulerpitos a una Paşa Paşa La Otra Vagada 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto va a ser fácil y divertido, en este momento tenemos el balón, estamos controlando la situación. ¡Atención! El estadio está caliente, vamos a ganar al equipo contrincante. Todo está pendiente, seguimos adelante, sé que se siente y estoy sonriente. ¡Parsa! ¡Parsa! ¡Ya podemos celebrarlo aquí! ¡Parsa! ¡Parsa! ¡Ya lo besa! ¡Están sí! ¡Parsa! 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 ¡Ya! 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 ¡Vamos! ¡Queremos que te muevas! ¡Hemos superado todas las pruebas! ¡Parsa! ¡Parsa! ¡Ya podemos celebrarlo aquí! ¡Parsa! ¡Parsa! ¡Ya lo besa! ¡Están sí! ¡Parsa! ¡Parsa! ¡Ya! 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 ¡Ya Balsa, balsa, ya podemos celebrarlo aquí. Balsa, balsa, ya lo besa que es tan ché. Balsa, balsa, ya podemos celebrarlo aquí. Balsa, balsa, ya lo besa que es tan ché. Balsa, balsa, ya podemos celebrarlo aquí. Balsa, balsa, ya lo besa que es tan ché. Balsa, balsa, ya podemos celebrarlo aquí. Balsa, balsa, ya lo besa que es tan ché. Balsa, balsa, ya lo besa que es tan ché. Balsa, balsa, ya lo besa que es tan ché. Balsa, balsa, ya lo besa que es tan ché. Balsa, balsa, ya lo besa que es tan ché.